La producción ecológica la verdad que nos permitía seguir haciendo lo que históricamente se venía como la manera de trabajar que había existido aquí tradicional. Lo que nos dimos cuenta que lo que siempre habíamos hecho resultaba que hoy en día pues era ecológico. Entonces no nos costó trabajo transformarnos, nosotros hacíamos un tipo de trabajo que lo hemos seguido manteniendo. Y nos damos cuenta que esta manera de hacer las cosas permite conservar la finca muy bien y nos permite obtener también una rentabilidad adicional. ¡Suscríbete al canal!